Ya hay fecha para la película de Gran Turismo. La gran pregunta es saber de qué clase de trama podría tener una película de Gran Turismo. Posiblemente veremos acontecimientos basados en una historia real, mostrando el sueño de un piloto adolescente de la saga de Polyphony Digital. Tras ganar campeonatos de Nissan, con sus habilidades adquiridas jugando, pasará a ser un piloto de carreras profesional. Jason Hall será el encargado de escribir el guión, mientras que Asad, Kisilvash y Carter Swan serán los productores por parte de PlayStation Productions. En la vertiente virtual, el costo de los coches se ha vuelto a incrementar para ajustarse a los valores de sus contrapartes reales. Se sabe que la película está en marcha con la dirección de Neil Blomkamp. El creador de District 9 encabeza la producción. La fecha de estreno está programada para el 11 de agosto del 2023 llegue a las salas de cine. Pokémon Go dejará de funcionar en ciertos dispositivos Android Pokémon Go cumplirá 6 años desde que fue lanzada en los dispositivos móviles. Desde entonces, Niantic ha estado en constante actualización mejorando su contenido. Eso también implica que cada cierto tiempo ha dejado de ser compatible con móviles o sistemas operativos muy antiguos. Es la situación con la que se encontrarán aquellos con un móvil que tenga instalado Android 6, ya que el título dejará de funcionar en aquellos dispositivos que cuenten con esta versión. Eso sí, este mismo supone que aquellos que tengan Android 7 o superior o jueguen en iOS no tendrán de qué preocuparse por esta actualización. Niantic aconseja a todos los usuarios que actualicen sus sistemas operativos cuanto antes si quieren seguir jugando a Pokémon Go. La compañía quiere optimizar su proceso de desarrollo y concentrar los recursos en la compatibilidad con sistemas operativos y tecnologías más nuevas. De ahí la decisión que ha tomado. A su vez, ha añadido que la gran mayoría de usuarios no se verán afectados por este inconveniente. El juego va modificando sus requisitos para centrarse principalmente en los dispositivos que utilizan su base de jugadores. FIFA 22 llegará al servicio de Xbox y a EA Play. FIFA 22 llega a Xbox Game Pass y EA Play después de un buen rato de tenernos impacientes. Por fin se confirmó cuándo llegará el juego de fútbol al servicio de Xbox para consolas y PC. Por medio de un comunicado en Xbox Wire, Ellie Day, escritora de EA, confirmó que FIFA 22 llegará el 23 de junio a EA Play. Ya que el servicio de Electronic Arts es uno de los beneficios de Xbox Game Pass Ultimate, entonces los jugadores que tengan ese nivel de servicio podrán acceder a FIFA 22 y todo el catálogo de EA Play. Xbox Game Pass Ultimate ofrece este beneficio en Xbox One, Xbox Series XS y PC. Esto quiere decir que tendrás la oportunidad de jugar FIFA 22 en cualquiera de estas plataformas. Si tienes Xbox Game Pass Ultimate, por el momento no se ha confirmado si FIFA 22 será uno de los juegos de EA Play que se ofrecerán en la nube. Es importante tener en cuenta que EA Play no es un servicio exclusivo de Xbox Game Pass Ultimate. De hecho, se puede contratar por separado en consolas Xbox, PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que a partir del 23 de junio también tendrás la oportunidad de jugar FIFA 22 en EA Play para consolas PlayStation. También podrás acceder a él si no tienes Xbox Game Pass Ultimate, pero sí EA Play en consolas Xbox o PC.